Lloran como los niños Cuando te tengo a mi lado Lloran como los niños Cuando te tengo a mi lado Lloran como los niños Lloran como los niños Cuando te tengo a mi lado Tengo una penita grande, tengo Tengo una pena soluta La que quiero no me quiere La que quiero no me quiere La que quiere no me gusta La que quiero no me quiere 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 La que quiero no me quiere